¡Hola hermosas! ¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Espero que muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy felices, muy contentas, muy hermosas, disfrutando de sus vacaciones, como yo, echando la flojera, o si están en la playa, muy a gusto, qué padre. Y pues en esta ocasión les traigo, ¿qué creen? ¿Qué creen? Pues este maquillaje que está hermoso, vean. Está como que muy colorido, perfecto para ahorita, en estas fechas, así como que el solecito y todo eso, a mí se me hace súper, súper bonito. Y pues si les gusta, compartan el video, suscríbanse para que sigan viendo maquillajes hermosos como este. Y síganme en mis redes sociales, que en todo estoy como jazmínmorelos, en Instagram, Facebook y Snapchat, pero ya les dije que yo como que uso más Instagram. Y pues si quieren ver cómo se hace esto, sigan viendo el video, las quiero un montón, un montón, un montón. Les mando muchos besos, muchos abracillos y ahorita nos vemos. Bye. Aquí ya me apliqué la base, el corrector y puse el corrector también en el párpado. Si a ustedes les interesa, en mis otros videos muestro cómo me lo hago. Y ahorita lo que vamos a hacer es sellar la parte de los ojos con polvo traslucido. Y abajo de los ojos también vamos a poner, porque como ya apliqué la base, sí se me cae la sombra. Listo. Ahora sí vamos a empezar con los ojos. Yo voy a utilizar de tono de transición este color amarillo, que es de la paleta de Bisú, en el tono 34. Vamos a ir tomando de poco a poquito, hasta que tengamos la intensidad que nosotros queremos. Y este color lo vamos a aplicar arribita de la cuenca. Voy a utilizar después este, que es como un naran... un naran... no, mejor este. Que es como un naranjita, el que usaba de transición. Y lo vamos a aplicar abajito del amarillito. Como para empezar a meter el naranja, poco a poquito. Y hay que tratar de difuminar súper bien el color. Ya que tenemos esto, voy a tomar este color naranja de aquí. Y los voy a difuminar con el que ya había puesto ahorita, ¿ok? Y voy a tomar este rosita con esta brochita, que está gordita, pero está planita. Y lo voy a aplicar en el párpado móvil. Subiéndolo un poquito hacia arriba. Voy a iluminar el hueso de la ceja con este color, que es como un aperladito rosadito. Y me gusta mucho, y con esto voy a iluminar. Siento que todo el video lo estuve tapando con mi espejo, perdón. Ahorita que lo vea y no se ve nada, ¿verdad? Y también vamos a iluminar el lagrimal. Y el siguiente paso es delinear el ojo, y lo vamos a hacer muy alargadito hacia afuera. Jalamos. Y yo voy a jalar de la mitad del ojo hacia afuera, ¿ok? Así. Y adentro ya muy delgadito. Ya regresé hermosas, ya me puse las pestañas. Las que utilicé esta vez son de la marca Cara, en el número 605. Y pues es tiempo de retirar todo el polvo traslúcido. Voy a contornear mi carilla. Primero voy a utilizar este de Maybelline, este. Y después voy a utilizar este. Y después voy a utilizar este. Esquinita poquito naranjita, poquito naranjita y poquito de rosita. Así. Y voy a contornear mi nariz como siempre lo hago, hermosas. Ya saben. Vamos a aplicar rímel. Fíjense que yo les voy a contar un secreto. No me sé poner las pestañas postizas con las pestañas enchinadas, las mías. Entonces lo que hago es ponérmelas así, con las pestañas normales. Y ya que me las pegué y están bien secas, me las enchino junto con las postizas. Es raro, pero pues a mí me funciona, niñas, de verdad. Si ustedes tampoco saben, inténtenme así. Yo creo que sí les va a funcionar, miren. Y ahora pasamos a los labios. Y lo primero que voy a hacer es delinear mis labios con este lápiz de Italia Natural. No me regañen, me los voy a pintar de otro color. Solamente quiero definirlos con este color. Pues voy a utilizar el que les había dicho en mi video de mi colección de maquillaje. Esta marca es Miss 5, creo. De todas formas les voy a poner en la cajita de información todo esto del labial. A ver si lo consiguen, de verdad. Yo no sé si lo puedan conseguir. Pero está muy lindo el color y pues yo lo tengo. Si alguien lo tiene, pues se lo pone. Si no, es como un naranjita pálido. Y lo voy a poner encima. Y tengo otro que es más naranja, miren, es este. Y lo voy a poner solamente en el centrito. Con mi dedito los voy como que a fusionar un poquito antes de que se sequen. Y lo último que falta es iluminar. No inventen y está súper bonito este maquillaje. ¿Sí o no? La verdad, la verdad. Ya les voy a tratar de hacer maquillajes más coloridos como este porque ya me estaban regañando y me puse un poco triste. Pero pues es cierto, la verdad, siempre uso como que los mismos colores y pues ahora intenté este y me encantó. De verdad estoy fascinada. Me encanta, me encanta, me encanta. Espero que a ustedes también les haya gustado mucho, mucho, mucho. Y déjenles mando los saludos. De Instagram. Ay, qué lindos los de Instagram. Y de YouTube. Y de YouTube. Un beso a todos porque pues está un niño. Entonces un beso a todos, un abrazote muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Las quiero un montón. Y no se olviden de suscribirse. Nos vemos muy pronto en un próximo video porque ya ven que ya ando más activa con los videos. Ustedes díganme si sí les gustan los videos tan seguidos. Oye, párale, párale. No, no te queremos ver tanto. Ustedes díganme en los comentarios hermosos. Las quiero mucho, mucho, mucho. Y bye.